Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, les saluda Elaine Enríquez de los estudios de OVM Radio y OVM TV. Les doy la bienvenida. En este programa de tus tardes actuales estaremos compartiendo con el autor del libro Regalo de Dios, el pastor Eduardo Calderón. Bienvenido pastor, qué gusto tenerlo acá en el programa. Muy buenas tardes Elaine y también un saludo para todos aquellos que están conectados con nosotros, que en esta tarde podamos ser de bendición para muchas personas. Muy importante poder bendecir a toda persona que sintoniza pastor en esta hora y después el programa sigue a través de las redes sociales. Así que muchas personas más se conectarán en otro momento. Quisiera que nos explique qué le inspiró escribir este libro Regalo de Dios. Me encanta el título. Este libro nace como una herramienta para un curso para matrimonios. Mi esposa y yo estábamos desarrollando el curso con algunas parejas de la iglesia. Y decidimos entonces contar nuestro testimonio, pero también la experiencia de más de 25 años de ministerio, donde a través de este libro está diseñado, aunque no solamente es para matrimonios, sino que también son para jóvenes que un día se van a casar para prepararse y para aquellas parejas que quieran fortalecer sus matrimonios o que están pasando por un momento difícil, conflictos, incluso han llegado a pensar en separarse. Pero en medio de todo esto, al terminar el libro, mi esposa y yo, nuestros hijos nos enfermamos de COVID. Y va a ser un año que mi esposa partió con el Señor. Entonces su nombre es Janet y el significado de Janet es Regalo de Dios. De manera que una forma de poder honrar su memoria y seguir su legado fue escribir el libro. En el libro, pues ella escribe también, había escrito dos capítulos. De manera que así fue como nació Regalo de Dios. Wow, me conmueve mucho lo que acaba de compartir en estos momentos porque hemos perdido a tantas personas. Y yo me incluyo en la pérdida de seres muy especiales en nuestras vidas. Y la verdad que es algo, wow, muy fuerte, muy poderoso. De poder, pues, plasmar lo que ella dejó. Y aparte continuar y poder proceder a terminar esta arte. Este lindo regalo de Dios, pero es un regalo también para la familia. Y para todas las familias también que van a ser bendecidas a través de esta historia conmovedora. Triste, pero a la vez me imagino que es una forma de poder, pues, darle como una lucidez. Un tono de alegría, diría yo, a la situación. Para que las personas, pues, puedan recibir lo que ustedes han plasmado en las letras y en las páginas de este libro. Me imagino que tiene un propósito súper importante y más grande aún. Así es, a pesar de que Dios nos ha fortalecido a mi familia, a la iglesia. Realmente, a veces pensamos que estamos bien, pero en este proceso de duelo, pues, momentos en los cuales me doy cuenta que todavía hay mucho dolor. Pero tenemos que seguir adelante y confiando en Dios. Pastor, lo acompaño en ese dolor, porque yo también perdí a una persona muy importante en mi vida. Bueno. Pero bueno, seguimos. Que Dios nos siga fortaleciendo, sí. Así es. Y en el libro, entonces, también sucede algo curioso y es que yo comienzo describiendo nuestro testimonio. Cómo nos conocimos, cómo nos hicimos novios, nos casamos, la crisis que sufrimos en nuestro matrimonio. Cómo Cristo llegó a nuestras vidas, restauró nuestro matrimonio y comenzamos a dar testimonio de lo que Él había hecho. Y de esa manera nació un grupo de oración en nuestro hogar. Y así nace la iglesia, Cristo vive en mí, acá en Valledupar. Pero termino el libro, tristemente, me tocó escribir el último capítulo del libro que se llama Amor Eterno. En el cual describo no solamente la partida de mi esposa, sino también lo que, de qué manera nos podemos fortalecer en el Señor. En medio de ese dolor tan grande de perder a un ser tan querido. Pastor, ¿por qué se separan las parejas? A pesar de que hay varios factores por los cuales se separan las parejas, pero podríamos decir, en primer lugar, por la falta de preparación. Y eso lo describo en el primer capítulo, que se llama La realidad del matrimonio. Muchas parejas, y realmente a pesar de que pueden hacer un curso, incluso un curso prematrimonial, pero es algo muy rápido. No se preparan tanto emocionalmente como espiritualmente para la decisión, una de las decisiones más importantes en la vida. Por otra parte, algunas parejas han elegido mal, ¿no? Desde el comienzo comenzaron mal porque deben ser las parejas jóvenes, los jóvenes, los novios, deben... Esta debe ser una decisión dirigida, guiada por Dios y por personas maduras que están a su alrededor. Pero también encontré y describo en el libro que la principal causa por la cual se separan las parejas es por una comunicación ineficaz. Al no haber una buena comunicación, se pierde la conexión emocional y obviamente que va a afectar todas las áreas del matrimonio. Así que, entonces, una de las cosas más importantes que necesitan las parejas es poder fortalecer su comunicación y obviamente también su relación con Dios. Tocando este tema, ¿hay otros temas también tan importantes dentro del libro? Sí. El libro, como te contaba, comienzo describiendo la realidad del matrimonio, cómo la mayoría de los matrimonios terminan separándose o cómo incluso no logran cumplir su propósito. Entonces, le llamo un matrimonio, la clave para un matrimonio exitoso, porque éxito es terminar bien algo que tú has comenzado. Pero en caso específicamente con relación al matrimonio, no se trata ni siquiera de poder permanecer unidos a través del tiempo, sino de que el matrimonio tiene un propósito y es glorificar a Dios, que el mundo que hay a nuestro alrededor puedan conocer a Cristo y ver el amor de Dios reflejado a través de una pareja. De manera que cuando nosotros, y ahí es un propósito general, pero hay un propósito específico para cada matrimonio. De manera que cuando logramos cumplir ese propósito de Dios para nuestro matrimonio, podemos decir que tenemos un matrimonio exitoso. Entonces, describiendo así la unidad matrimonial, también logro describir que tenemos una, libramos, tenemos un enemigo que no solamente quiere destruir nuestras almas, sino que quiere destruir nuestros matrimonios y nuestras familias. Así que es necesario que los cónyuges, el esposo, la esposa puedan fortalecerse espiritualmente, usar armas espirituales para poder resistir todo lo que se levanta en contra de un matrimonio. Pues sabemos que un matrimonio no es nada fácil, viendo de la perspectiva humana, simplemente sin tener en cuenta lo espiritual. Entonces, a través de esos temas como pelea por tu familia, luego fortaleciéndonos, fortaleciéndonos en la fe, teniendo la clave para un matrimonio exitoso es tener una relación íntima con Dios. Ambos cónyuges, porque a veces hay parejas cristianas donde solo uno de los cónyuges tiene esa relación íntima con Dios, pero si los dos no la tienen, ellos no van a poder alcanzar esa unidad matrimonial. Y así describiendo entonces, en cada capítulo, pues tengo un capítulo que se llama Sanando las heridas de tu alma. La mayoría de los matrimonios tienen conflictos por la falta de sanidad en ambos cónyuges. Si logran sanar sus corazones heridos, estoy seguro que podrán ser libres y así entonces podrán tener un matrimonio exitoso. A través de aprendiendo a vivir con sus diferencias, cuando se logra alcanzar una madurez espiritual, las parejas pueden aprender a amarse y aceptarse con sus diferencias, con sus imperfecciones, con sus debilidades, con sus errores. También describo cómo resolver los conflictos y algo que es tan sencillo como es perdonarse. El perdón es algo que viene de parte de Dios, pero que la mayoría de las parejas no logran realmente. Si no tienen a Cristo en su corazón, no van a poder perdonarse verdaderamente y sanar así sus corazones heridos. Entonces, cómo resolver sus conflictos. Hay un capítulo también muy especial que se llama Amantes para toda la vida, en la cual describo abiertamente el tema de lo que es la intimidad sexual dentro del matrimonio. Porque muchas parejas jóvenes que se casan, casi nadie les habla abiertamente de cómo debe ser la intimidad sexual. Y entonces en este libro está descrito esa parte que para poder tener una intimidad sexual, primeramente la pareja debe tener intimidad espiritual, intimidad emocional, intimidad social, y luego entonces sí poder alcanzar la intimidad sexual. Sí, de esa manera describo uno de los temas más importantes para poder tener un matrimonio exitoso. Gracias, Pastor. Los temas están muy interesantes, muy importantes. Y de verdad que van a ayudar a muchas personas. Hay mucha necesidad de entender mutuamente la persona que has decidido tomar como esposa, como esposo para toda la vida. Es una decisión que está debajo del Señor y es una decisión que cambia y que uno debe de entender que hay que permanecer en el matrimonio y tratar todas estas cosas que todos los matrimonios pasan. Así es. No hay uno excepto. Y algunas parejas podrían decir, bueno, ¿y qué hago si ya yo no amo a mi pareja? Ya yo siento que se me acabó el amor. Pues mi recomendación sería volverse a enamorar. Tenemos que ir a la fuente del amor de Dios. Y el amor de Dios, el ágape de Dios, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que hemos recibido. Por lo cual, podemos volver a enamorarnos, podemos volver a amar con ese amor que lo entrega a todos sin esperar nada a cambio. Pero otros estarán pensando, pero lo que sucede es que, ¿y qué hago si mi pareja no quiere cambiar? Entonces, mi consejo es que puedan, aunque tu pareja no quiera cambiar, pues hay algo que tú sí puedes hacer y es cambiar tú. Tú, toma la decisión de cambiar tú, de manera que Dios se encargará de obrar en la vida de tu pareja, de tu cónyuge, porque solamente Dios puede cambiar el corazón de las personas y transformar sus vidas. Pero yo puedo tomar la decisión de cambiar y a través de ese cambio, estoy seguro que se va a generar un cambio en la pareja y no solo en los hijos y en la familia y todas las personas que hay a nuestro alrededor. Tener en cuenta que a veces pensamos que el matrimonio es para ser felices. Y no, quizás ese no fue el propósito de Dios a través del matrimonio. El propósito del matrimonio es que podamos ser transformados a la imagen de Cristo. Así que más que a través de ese proceso de poder ser transformados, que no es nada fácil, entonces podremos llegar, lo demás es añadidura. Si logramos eso, podremos ser felices y experimentar la satisfacción más grande de amarnos y glorificar a Dios a través de nuestros matrimonios. Pastor, ¿cuál ha sido una de las preguntas, una de las inquietudes de las parejas que vuelve y se repite en diferentes casos? A veces sucede que generalmente el cónyuge quiere que su pareja pueda cambiar. Los problemas más frecuentes que hay es en el carácter de las personas. Todos tenemos, obviamente, muchos errores, debilidades, imperfecciones, pero cuando una persona o uno de los cónyuges se dispone a que su vida sea transformada, a que se deje moldear por Dios, entonces se va a formar su carácter, un carácter que va a reflejar a Cristo. Y ese el carácter de una persona así, obviamente que va a ser, o sea, cualquier cónyuge se va a enamorar de esa persona que tiene el carácter de Cristo. Entonces, las parejas se quejan mucho de la personalidad y del carácter del otro, pero si, como decía inicialmente, si uno de ellos toma la decisión de cambiar, de formar su carácter, que eso va a demostrar su madurez espiritual, entonces eso va a generar cambio en el otro cónyuge. Gracias, Pastor. Hay muchas personas conectadas. Quiero darle las gracias a todas ellas. Y también si tienen alguna pregunta y quieren compartirla públicamente, pues nuestro productor Noel está muy pendiente de cada uno de ustedes para poder llegar y preguntarle al Pastor aquí al aire. Muchísimas gracias. Es una bendición compartir con todos ustedes. Pastor, yo quisiera que usted compartiera la parte del libro que su esposa plasmó estando ella en vida. Ella nos habla de un capítulo que se llama Perseverando en la fe. Y al leer este capítulo uno podría llegar a pensar como si sería que ella no sabía que iba lo que iba a pasar, pero ella describe que la verdadera fe es poder confiar en Dios pase lo que pase. No importa las circunstancias como lo que estamos viviendo, mi familia y yo en estos momentos. Nosotros tenemos que seguir confiando en Dios que su amor nunca cambia. Así que ella anima y es increíble que muchas personas quieren un milagro y quieren que Dios les restaure su matrimonio, que les cambie a su pareja, pero para eso se necesita fe. Y esa fe no es simplemente porque digo yo creo, la fe es por el oír el mensaje de Cristo, por el oír la palabra de Dios, como dice Romano 10, 17. Entonces ella describe muy, muy abiertamente todo lo relacionado con la fe que va a ayudar realmente a cualquier, sobre todo no ignoramos que en la mayoría de los matrimonios la mujer es la que más toma la iniciativa para buscar ayuda y para restaurar su matrimonio. Entonces ella anima a que tienen que perseverar en la fe así como ella lo hizo, porque ella fue la que comenzó primero y derramó su corazón delante de Dios de tal manera que Dios cuando ve un corazón así, él responde las oraciones rápidamente. Y así fue como sucedió, poco tiempo después. Entonces yo fui sensible al mensaje de Cristo y Dios a través de todo un proceso restauró nuestro matrimonio y nos permitió realmente tener un matrimonio exitoso, no solamente porque duramos 30 años de casado y nos amamos, sino porque cumplimos el propósito de Dios para nuestro matrimonio. ¿Cuál es el recuerdo, pastor, que siempre está en su corazón de su esposa? Quiero aprovechar este momento para también compartir con toda la audiencia y les doy gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta tarde y también los acompaño en que le damos gracias a Dios por la vida del pastor. Es una gran bendición. Sí, realmente tengo muchos recuerdos con ella, pero especialmente cuando cumplimos nuestros 25 años de casado, las bodas de plata, fuimos a celebrar, tuvimos otra luna de miel, fuimos a Cartagena y pasamos unos días maravillosos. Realmente en cada momento, de pronto cada fecha especial, pues aparte de los regalos, de salir a cenar juntos, también le cantaba una serenata y obviamente que incluso allí en el libro describo una de las canciones con la cual constantemente yo le cantaba a mi esposa. ¡Guau! ¡Qué lindo! Gracias por abrir su corazón y compartir con nosotros ciertas intimidades, pero es para, bueno, expresar el agradecimiento y el amor que usted tiene hacia su esposa, que ahora está en la presencia del Señor, está en un lugar maravilloso donde nos espera a todos. Así es. Y a pesar de que nosotros sabemos eso como hijos de Dios, si no es difícil aceptarlo. Se necesita tiempo. Definitivamente que sí. Yo perdí a alguien muy especial en mi vida y todavía me toma tiempo, pero me toma también mucha fuerza poder hablar. Pero bueno, seguimos con este bello libro. Con esta bella historia que nos conmueve a todos y nos bendice enormemente. ¿Qué consejos, Pastor, le daría a los jóvenes que no se quieren casar? Es una realidad de que muchos jóvenes no quieren casarse por los malos ejemplos o malos modelos que tienen, generalmente comenzando con el hogar de sus padres. La mayoría de jóvenes vienen de padres separados. O han visto muchas cosas desagradables. Pero el consejo es que el matrimonio no es un invento humano. El matrimonio fue diseñado por Dios. Él es el autor del matrimonio. O sea, en el Génesis, al comienzo, él dice, no es bueno que el hombre esté solo, incluyendo la mujer, incluyendo la mujer. Y le haré ayuda idónea. De manera que cuando Dios crea al hombre, pero luego el hombre está, cuando está solo, está incompleto. Así que le crea a la mujer, pero Dios diseña a la mujer de una manera tan especial, tan maravillosa, llena de dones y talentos para complementar al esposo, al hombre. Y de esa manera, entonces, conforma un equipo poderoso para establecer su reino sobre la tierra. Entonces, lo que sucedió fue que por causa de la desobediencia del hombre, por causa del pecado, se rompió la relación con Dios y al romperse la relación con Dios, se rompió la relación entre Adán y Eva. Se dañó la relación. Entonces, las parejas se casan, muy enamorados, pero al estar separados de Dios, entonces ellos no van a poder conectarse. No se van a poder conectar porque tienen el matrimonio y una conexión espiritual también. De manera que mi consejo es para los jóvenes que si primeramente se conectan con Dios, le dan su corazón a Cristo, el Señor los va a preparar para casarse. Debe haber, como les decía, un prerequisito para casarse. Los jóvenes deben ser maduros espiritualmente y se supone que si son maduros espiritualmente, son maduros emocionalmente. Porque hoy se casan muchas parejas cristianas, pero no son maduros. Y uno ve que se están divorciando igual que las parejas no cristianas. Pero encontramos que hay un hombre, un hombre y una mujer que son maduros espiritualmente. Esto, al tener esa madurez, tienen el carácter de Cristo, tienen la capacidad de amar, de perdonarse, de resolver conflictos, de vencer dificultades. Entonces, eso va a garantizar realmente que puedan tener un buen matrimonio, un matrimonio exitoso. Pero, eso, a su vez, al disfrutar de esa intimidad, van a ser muy bendecidos. Van a experimentar una satisfacción muy grande. Van a ser felices. Es increíble, porque la mayoría de las parejas se casan enamorados, pero ese amor generalmente no dura más de dos años. Entonces, muchas parejas también se separan por eso, porque dicen, ya yo siento que se me apagó el amor. Pero, es maravilloso, mi esposa y yo teníamos 30 años de casado, pero nos sentíamos, nos amábamos. Yo sigo amando a mi esposa, pero nos sentíamos, es un amor que va creciendo aún a pesar del paso del tiempo, pero todavía se experimenta la misma pasión. Teníamos esa pasión y tener unos hijos que a su vez han, que han visto nuestro ejemplo, nuestros dos hijos mayores casados, tienen cuatro años de casados, sus matrimonios son hermosos. No porque sean mis hijos, sino que realmente ellos glorifican a Dios y tienen matrimonios que son felices. Así que, mi consejo para los jóvenes es que, porque, ¿qué hacen? Yo no, ¿cómo tener un joven que no se casa? ¿Qué va a hacer? Cuando tenga, incluso no, y no nos casamos por tener sexo, pero también es un área importante. ¿Cómo va a cumplir esa necesidad que tiene tanto un hombre como una mujer su área sexual, si no está en casado bajo la bendición de Dios? Pastor, quiero tomar una pausa para decirle que tiene unos hijos espirituales preciosos, hermosos, ahí están conectaditos todos, apoyando esta linda y bella entrevista, y tengo una pregunta para usted, a ver si nuestro productor Noel vuelve otra vez acá a la escena de la pantalla, la pregunta, es de Arnold David Flores Solano, dice, Pastor, ¿qué se debe hacer para llegar a esa madurez y poder moldear el carácter? Sí, un saludo para Arnold y aún para todos aquellos que están conectados, un fuerte abrazo. Para alcanzar la madurez espiritual se necesita desarrollar una relación íntima con Dios, se necesita compromiso, hoy muchas personas asisten a la iglesia pero no, que no tienen mucho compromiso, que puedan dejarse discipular, a través de el hacer discípulos puedan tener un mentor al cual rendirle cuentas porque no se trata solo de darle lecciones, enseñanzas, si lee la Biblia, sino también poder tener un mentor al cual poder abrirle el corazón y poderle estar diciendo siento que estoy fallando en esto, necesito cambiar esto, alguien que pueda estar orando por ti, pero además de un mentor depende mucho de la disposición de cada creyente, disposición para apartarse del pecado, de las cosas que no le agradan a Dios, pero también disposición para hacer, para obedecer las cosas que le agradan a Dios y yo a la iglesia le estoy enseñando constantemente que deben tener una vida de adoración, que deben dar testimonio de Cristo de manera natural, incluso sin palabras a través de sus vidas, que deben hacer discípulos, que se dispongan a discipular a otro y que puedan disponerse a servirle a Dios a través de sus dones y talentos, pero tenemos hoy en día muchos cristianos que solo se conforman con asistir cada domingo a la iglesia, recibir un mensaje, pero no lo practican porque realmente lo que es la práctica del evangelio es vayan y hagan discípulos, en ese proceso nuestro carácter se va moldeando porque tenemos para enseñar a otros yo tengo que vivir lo que yo estoy compartiendo y si cómo le voy a enseñar a otro que tienes que tener una vida de oración, tienes que estudiar la Biblia, entonces en ese proceso de yo a discipular a otro aplicar lo que yo le estoy transmitiendo eso me va a permitir entonces crecer espiritualmente y mi vida al ser transformada se va moldeando mi carácter realmente es una obra que hace el Espíritu Santo en nosotros pero nosotros tenemos que tener la disposición de esa manera si yo tengo el carácter de Cristo alcanzado una madurez esto va a afectar a mi cónyuge a la esposa de esposa y eso va a ser de gran bendición wow maravilloso quiero tomar también una pausa en darle las gracias a Giselle por habernos unido en este espacio del programa Giselle Carrillo muchísimas gracias y una hermosa representante así queremos honrarla en este programa y tenemos otra pregunta vamos a la pregunta a ver si nuestro productor nuevamente ok lo pone en pantalla es de Elías Salas Wilches mi cariño lo saludo pastor Eduardo que se debe hacer cuando la manera de pensar del cónyuge es totalmente diferente a la nuestra quiero recordarles y un saludo para Elías también que la vida cristiana o convertirse a Cristo es por medio del arrepentimiento el arrepentimiento significa cambio de mentalidad así que tienen que cambiar su manera de pensar pero si tu cónyuge o sea no importa lo que tu cónyuge piensa sino que cada cónyuge debe disponerse para cambiar su manera de pensar en el proceso en que esto va a ser un efecto que si yo logro cambiar mi manera de pensar y por consiguiente mi manera de vivir mi conducta mi comportamiento eso va a generar un cambio también en la vida de tu cónyuge aunque al comienzo obviamente los cónyuges tienen diferentes maneras de pensar pero en el proceso en el crecimiento la pareja va alcanzando van aprendiendo a aceptarse con sus diferencias hasta alcanzar la unidad que no significa que los dos serán uno solo no significa que piensan iguales sino que a pesar de sus diferencias de su manera de pensar pueden encontrar la forma para aceptarse para comprenderse y para incluso muchas veces para ceder porque muchas parejas tienen conflictos porque creen tener la razón y entonces siempre que tiene el conflicto es porque yo tengo la razón y tú tienes que cambiar entonces muchas veces es necesario darle la razón al otro aunque solo no para ganar un conflicto sino para ganar para salvar un matrimonio amén gloria a dios cuál es su sueño como autor pastor bueno hemos tenido la oportunidad de plasmar en este libro nuestro testimonio y nuestra experiencia como terapeutas de familia lo hemos logrado hacer a nivel local en nuestra ciudad Valledupar estamos dando a conocer el libro poder bendecir a otros ministerios otras iglesias organizaciones como organizaciones gubernamentales o privadas pero también ahorita tuvimos la oportunidad de estar en la Feria Internacional del Libro en Bogotá y estuvimos promoviendo también entonces el libro a nivel de Bogotá y eso sé que de allí pues sería una va a ser una promoción a nivel nacional de manera que el libro va a estar va a ser promovido también por librería nacional así que creemos que podemos llevar el libro a todo el país para que muchas parejas puedan ser bendecidas luego pues seguramente Dios seguirá abriendo puertas así como lo ha hecho esta tarde a través de tu programa que hemos podido llegar a Miami y quizás cuantas personas podrán escuchar esta entrevista y también conocer el libro Regalo de Dios así que soñamos que Dios haga a través de este libro como él quiera hacer que se haga su voluntad pero mi sueño es poder y era el sueño de mi esposa y el mío de poder llevar nuestro testimonio a todo el mundo acompañado con el libro entonces vamos a iniciar también nuevamente el curso para matrimonios así que lo vamos a tener lo vamos a hacer presencial virtual y el curso también está digital así que cualquier persona en el mundo podría adquirir y hacer este curso para matrimonios maravilloso maravilloso querida audiencia y amigos estamos conversando en este programa de tus tardes actuales con el autor del libro Regalo de Dios Pastor Eduardo Calderón tú que recién te conectas te invito a que compartas esta entrevista y que te unas a nuestra comunidad en las redes sociales estamos en Facebook como OVM Radio Instagram OVM Radio La Primera YouTube OVM Radio y nuestro sitio web en www.ovmradio.com gracias por la sintonía gracias por conectarse con nosotros es un honor es un privilegio poder estar juntos en este espacio del programa y en este tiempo del día gracias pastor que se avecina para usted en estos momentos hemos hablado de muchas cosas pero hay algo en particular que todavía no ha compartido que se avecina para mí bueno realmente la pregunta es de acuerdo a lo que yo sueño consigo tengo proyectado hacer lo que tiene proyectado hacer ya conocemos su sueño es muy lindo ya ese sueño se está realizando pero Dios lo está llevando mundialmente así que es algo maravilloso me uno a usted en celebración sí realmente lo más cercano que tenemos bueno aparte de seguir estamos al frente de la iglesia Cristo vive en mí seguimos con nuestra labor pastoral cuidando la iglesia guiándola y lo más cercano que tengo es el curso para matrimonios con el libro regalo de Dios así que en la parte ministerial es lo que tengo maravilloso gracias por compartirlo también cómo podemos accesar el libro cómo lo podemos adquirir si no estamos en la ciudad a donde usted se ubica sino a través de otros países sí pueden adquirir el libro a través de Amazon ya el libro está digital pero también incluso lo pueden pedir en otros países lo podrían pedir a través de Amazon también físico y si están en Colombia entonces lo pueden pedir a través de nuestras redes sociales ps.eduardo calderón a través podrían escribirme y nosotros nos contactamos con ustedes y podríamos entonces enviárselo a cualquier lugar de Colombia pastor quiero públicamente invitarlo nuevamente a que regrese acá a OVM Radio y OVM TV para desglosar mucho más sobre el matrimonio esto es algo sumamente crucial para nosotros en estos tiempos pero ahora quisiera que le brindara a toda la audiencia conectada en este momento un mensaje ¿cuál sería? sí hay un versículo que dice ¿de qué le sirve al hombre ganar el alma o ganar ganar el mundo si pierde su alma? y yo diría ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su familia? no hay nada más importante después de Dios que nuestra familia y compartir con nuestra familia son los momentos más felices de nuestra vida así que mi consejo sería y para poder salvar la familia es necesario salvar el matrimonio no me puedes decir que tú amas a tus hijos si no amas a tu cónyuge a tu esposa tu esposa así que hay padres hay parejas que se separan sin diciendo que aman a sus hijos realmente en lugar de negarse primero a sí mismos para poder de alguna manera buscar la ayuda para salvar sus matrimonios así que mi consejo es que primeramente puedan desarrollar esa relación íntima con Dios para que para que a través del Espíritu Santo pueda obrar en sus vidas y de esa manera poder restaurar sus matrimonios el propósito que puedan glorificar a Dios aquellas parejas que ya están en Cristo recuerden que el propósito es glorificar a Dios reflejar la imagen de Dios a través de nuestros matrimonios pastor gracias por este tiempo tan edificante ahora me despido les agradezco a todos los que en este tiempo se han unido en esta conversación en este programa familiar que hacemos acá todos los lunes así que están bienvenidos y muchísimas gracias por la sintonía del programa de hoy los amamos los bendecimos y hasta la próxima bye bye